Pero lo bueno de IBM y también lo que me llevé de IBM fue eso, la internacionalización del trabajo, el inglés que fue básico para mí, porque era una compañía americana y había mucha literatura en inglés. IBM es una empresa emblemática en el tema de manejo de recursos humanos, siempre lo ha sido. Yo hasta el día de hoy, y desde que me salí de IBM y entré al banco, he usado muchísimas herramientas de gestión de recursos humanos que tienen empresas como IBM, esas empresas americanas grandotas, Citibank, IBM, son casos de estudio realmente, son casos para mirarlos, para leer cómo tratan a la gente, sobre todo IBM, Procter, aquí hay muchas empresas que ya estamos imitando eso, Interbank, Banco de Crédito y empresas en otros rubros también, y tratan de imitar esas buenas experiencias, esas buenas prácticas en manejo de gente, en administración de personal, ¿no? Yo siempre me he quedado sorprendido de IBM, ellos me decían, mi próximo aumento de sueldo, y yo nunca he logrado hacer eso y lograr manejar eso con la gente que he trabajado, seis meses antes de que me lo dieran, y me tenían feliz, y me tenían feliz, tenían una forma de hacerlo, una forma de trabajar, una forma de planificar, que es bien importante también en el trabajo, de planificar las cosas, que te decían en enero, Carlos, en junio vas a tener 15% de aumento, 20%, 30%, y me tenían feliz esos seis meses, y los seis meses siguientes hasta que ya me daba cuenta que la plata no me alcanzaba, ¿no? Pero, porque era la expectativa, de ya, hoy en junio voy a ganar tanto, voy a ser asociado, no sé qué, pero, y era una motivación, llegar a junio y de ahí seguir trabajando y dándole, retribuyéndole a mi jefe esa confianza que tuve en decirme y en planificarse conmigo tanto tiempo para, para hacer las cosas, o para, para lo que me iba a dar, ¿no?, como reconocimiento a mi trabajo, ¿no? Era un orden tremendo, extremo en el manejo de gente.